Hola YouTube, soy Zyter, sean bienvenidos a un nuevo video. Bien, en esta ocasión aprenderemos un tutorial muy fácil y muy sencillo, en el cual veremos la forma de poder instalar lo que son los filtros de Instagram en nuestro Photoshop. Cabe destacar que esto funciona tanto en Windows como para Mac, no va a haber ningún problema de compatibilidad, ya que es prácticamente lo mismo. Lo único que debemos de hacer es irnos a esta página que se las dejaré en la descripción del video, y los redireccionará a esta página que es la del desarrollador de esta acción de Photoshop, ya que él hasta el momento ha podido igualar lo que son cuatro efectos de Instagram de momento. Como pueden ver aquí nos pone el ejemplo del filtro Nashville, la foto original, la foto con el filtro de Instagram y la foto con la acción de Photoshop. Incluso también tenemos otros tres ejemplos más, tenemos el X-Pro 2, nos muestra la foto original, la foto de Instagram y la foto con la acción de Photoshop. Así que bueno, en futuras actualizaciones este desarrollador va a cargar más efectos de Instagram, más filtros de Instagram, para que nosotros los podamos descargar. Muy bien, ¿cómo vamos a descargar esta acción? Lo único que debemos de hacer es irnos a la parte inferior y dar clic en esta parte de acá que dice descargar la acción de Photoshop. Vamos a dar clic ahí y vamos a dar clic en aceptar. Se nos va a descargar lo que es un archivo zip y lo vamos a descomprimir y se nos va a aparecer esta acción. Lo que vamos a hacer es arrastrar al escritorio. Una vez que ya la hemos arrastrado al escritorio, vamos a abrir lo que es nuestro Photoshop. Como les digo, esto funciona tanto para Windows como para Mac y desde la versión de Photoshop CS5. Así que bueno, lo que sigue es ir a la pestaña de ventana, vamos a ir a la opción de acciones y cuando se nos abra esta ventana vamos a dar clic aquí y vamos a dar clic en la opción de cargar acciones. Se nos abrirá esta nueva ventana en la cual nosotros debemos de buscar la acción que previamente hemos descargado. Como yo la pasé al escritorio, yo la busco aquí, vamos a dar clic en la acción y vamos a dar clic en abrir. Yo no le doy en abrir porque ya la tengo instalada. Así que bueno, una vez que ya hayan instalado lo que es esta acción, se les va a aparecer esta carpeta que dice Instagram Actions. Vamos a dar clic aquí en la flechita y como pueden ver aquí tenemos diferentes filtros. No solamente los cuatro filtros que previamente hemos visto en la página del desarrollador, sino también otros filtros que el desarrollador ha hecho, que no son precisamente de Instagram, pero que nosotros podemos aplicar a diferentes fotos. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Voy a insertar lo que es esta imagen. Como pueden ver, pues es una foto normal. Yo quiero ponerle, no sé, este efecto. Para poder aplicar un efecto cualquiera, basta con dar clic en él y hacer clic en este botón de Play. Tenemos ahí. Nos va a aparecer esta ventana. Ahora vamos a dar clic en Continuar y como pueden ver, pues nos está haciendo una serie de efectos en la foto para poder hacer este efecto que como pueden ver en cada esquina de la foto, pues como que se opaca. Se ve bastante bien. E incluso nosotros también podemos ponerle algún borde como los que tenemos en la aplicación de Instagram. No sé, se me ocurre ponerle este borde, por ejemplo. Vamos a dar clic en botón de Play. Ahí lo tenemos con el borde blanco o si nosotros lo preferimos, nosotros también podemos poner este con el borde color negro. Y pues ahí podemos jugar con las diferentes opciones, con los diferentes filtros. Aquí tenemos, por ejemplo, el X-Pro 2. Lo podemos aplicar también a la foto. Lo mismo, nos va a aplicar una serie de filtros para que la foto se iguale a lo que es el filtro de Instagram. Muy bien, pues basta con que ustedes instalen esta acción y me empiecen a editar sus fotos. Como les repito, en futuras actualizaciones este desarrollador va a cargar más filtros de Instagram. Ya vamos a hacer una comparación final. Vamos a dar clic aquí en Archivo. No sé, Guardar como. Vamos a guardarla como ejemplo. Ejemplo, vamos a poner en formato JPG en el escritorio. Vamos a dar clic en Guardar y OK. Muy bien. Y vamos a comparar las dos fotos que previamente hemos editado. Y ahí lo tienen. Como pueden ver, pues esta es la foto con el efecto de dos filtros de Instagram. Con el borde. Y aquí tenemos lo que es la foto original. Como pueden ver, pues hay un cambio bastante considerable. Y pues estos filtros, pues pueden servirles para decorar las diferentes fotos que ustedes tengan. Muy bien, pues esto de mi parte sería todo. Ya saben, si les gustó y les sirvió el video, por favor comentar, puntual, suscribirse, seguirme en Twitter. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!